... ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes nuevamente en el aire con este compacto de noticias, 30 minutos con los temas más importantes de lo ocurrido en la ciudad de Mar del Plata. Uno de ellos tiene que ver con el anuncio hecho en esta oportunidad por la madre de la jovencita Lucía Bernaola, que es la elevación a juicio oral por esta causa al cumplirse 8 meses de la muerte de la joven. Ya van 8, que increíble, yo siempre digo, es terrible como pasan los meses, llevo el dolor desde otro lugar, aprendo a convivir con el dolor. Lo único que no puedo olvidarme es de seguir pidiendo justicia. De hecho, bueno, viste que pasan los meses y siempre algo nuevo, que tribunales, que una prueba. Hoy me llamó Maximiliano Orsini, me dijo que la causa ya se elevó a juicio en el Tribunal Criminal Nº 1, así que, no sé, me parece que son buenas noticias, rápido, así de una vez puedo terminar con esto, que vos misma sabés que es terrible. Bien, bueno, avanza la justicia. Sí, la justicia avanza, lástima que es que tenés que seguirla paso a paso. Nosotros desgastamos todo lo que tenemos, sentimientos, broncas, alegrías, no podés disfrutar de nada, porque tenés que estar, tenés que estar, tenés que estar, y ya sabemos que esto no debe ser así. Mientras tanto, Federico Saso continúa con la prisión domiciliaria. ¿Qué pregunta? Yo digo, sí, claro, él sigue con su prisión domiciliaria que le otorgaron, y dejo puntos suspensivos. Tengo mucha fe en muchas cosas que se están haciendo, que todavía no las puedo decir, pero dejémoslo ahí, vamos a ver si dentro de un tiempo me haces la misma pregunta. ¿Tuvo reuniones con el diputado Facundo Moyano? Sí, con Facundo Moyano, la verdad que desde el 4 de junio del 2017 que falleció Lucía, a la semana él directamente se comunicó conmigo. Bueno, por supuesto, como todos, te brindan sus condolencias y demás, están a disposición. En todo este tiempo mantuve conversaciones por una cuestión de que Facundo está con el proyecto de alcohol cero. Para mí es muy importante, como también la extracción de sangre, que debe ser obligatoria. Por ejemplo, en el accidente de Lucía, la extracción de sangre a Federico Saso se negó. O sea, yo no sé si podía llegar a tener otras sustancias enzimas, aparte del alcohol que le encontraron. Sí, él tomó el caso de Lucía para presentarlo el día que presente sus proyectos, así que este sábado estuvo en la mesa con la señora Mirta, habló un poco del caso, está muy a disgusto, como sabemos no le corresponde una prisión domiciliaria, y muchas cosas que, bueno, que él sabe que no son correctas. Bueno, habrá que seguir de cerca este caso. Yo creo que sí. Yo creo que, gracias a Dios, el caso de Lucía va a dejar un precedente. Tengo mucha fe en eso. Creo en los jueces, ya que me acaban de dar la noticia que se elevó a juicio, creo en los jueces que le tocaron a Lucía y que la condena que le van a dar a Federico Saso sea la justa. Yo lo único que pido es que sea justa. No pido otra cosa. Ya Lucía no está más, ya el dolor me lo dejaron, me mataron a mí en vida, le sacaron una hermana a mis hijas y demás cosas. Así que, bueno, es un pasito más. Y vamos a enlazar esta nota con la siguiente. Esta nota que está originada en un gravísimo hecho de tránsito que costara la vida precisamente hace ocho meses atrás a Lucía Bernahola. Esta jovencita que lamentablemente pereció como consecuencia de un gravísimo hecho de tránsito. Recién Verónica, la mamá de la recordada Lucía en esta oportunidad, daba este anticipo a Canal 2 Noticias, diciendo que la causa va a juicio oral y que confía, en definitiva, en la justicia. Para enlazar con otra cuestión que tiene que ver con los graves hechos de tránsito o accidentes de tránsito también que se registran aquí en la ciudad de Mar del Plata, con la diferencia entre lo que es un hecho de tránsito, algo que se puede evitar, con lo que es algo fortuito como un accidente de tránsito. En el día de ayer, como consecuencia de la muerte de otra persona, en la ruta 226 ya se suman 10 las personas fallecidas en la ciudad de Mar del Plata o en el partido de General Pueyrredón por hechos o accidentes de tránsito en lo que va de este reciente año 2018. Hoy estamos en los primeros días de febrero y ya lamentablemente suman 10 personas, las víctimas fatales, como consecuencia de este tipo de cuestiones salvables por alguna oportunidad. ¿Qué dicen, por ejemplo, desde APRAVAT, desde esta asociación civil que lucha desde hace tiempo, concretamente para prevenir hechos de tránsito? Dan su opinión respecto de las cámaras de seguridad y esto nos decían. Lo vemos con mucha preocupación porque vemos que se sigue haciendo lo mismo y si no cambiamos los términos de la ecuación vamos a tener el mismo resultado o muy parecido. Por eso tratamos de dirigirnos al Intendente Municipal, como lo hicimos en reiteradas ocasiones, para ver en qué podemos ayudar, nos ponemos a disposición. Pensamos que hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas novedosas, con pocos recursos y que no se hacen y queremos que esta realidad cambie. Por eso nuestras iniciativas. ¿En qué se está fallando y qué es lo que ustedes están proponiendo? Bueno, se está fallando en casi todo lo que se hace porque realmente se hace muy poco, se hace mucho en lo que es control y sanción, que está muy bien que se haga, y se invierte muy poco en lo que es educación y concientización. El tránsito genera millones y millones de pesos por año en Mar del Plata y muy poco de ese dinero o nada, nunca supimos averiguar bien la cifra, va lo que es educación vial y seguridad vial. Entonces pretendemos que se forme una mesa, que se llame la gente que entiende del tema y que se empiece a trabajar en serio, no para la foto. Bien. ¿Educar a qué generación? ¿A la que maneja ahora o a la que va a manejar? Bueno, hay medidas que tomar a corto, mediano y largo plazo, hay que trabajar con los chicos que ya empiezan a manejar, que son los chicos que están en edad escolar, y hay que concientizar a los que ya manejamos, que somos los más difíciles de concientizar, los más difíciles de educar, y hay que usar varias herramientas para eso, ¿no? Trejo, bueno, ¿sirve para educar las cámaras de seguridad y las sanciones? No, las cámaras de seguridad para educar evidentemente no van a servir, sirven para sancionar, para controlar y para de alguna manera contener a aquellos que normalmente y frecuentemente cometen infracciones en el tránsito. Las cámaras sí van a servir para de alguna manera disminuir un poquito esas infracciones, pero lo que decía Ricardo, que de esto estamos convencidos, nosotros ni tendríamos que hablar de seguridad vial cuando no hablamos de una campaña, de una tarea seria con respecto a la educación vial. La educación vial debe comenzar con los chicos en el jardín de infantes, que es cuando el chico empieza a aceptar todo lo que uno le explica y le enseña y lo tiene presente. Entonces, creo que si no hablamos de educación vial, el resto son todos parches, creo que hace sancionar a los más grandes, que somos los que más difícil se nos hace a veces cumplir con las ordenanzas y las reglamentaciones del tránsito. Más actualidad informativa, como siempre para ustedes, desde Canal 2 de Mar del Plata, en el día de ayer fue presentado el plan vial, en este caso de asfalto, para el partido de General Pueyrredón, para el próximo periodo, para este año, 2018 concretamente, la avenida Mario Bravo en esta oportunidad va a ser asfaltada con doble mano, tenemos más detalles desde el envial. Teníamos 150 millones proyectados para recorrido colectivo, mucho de ese recorrido colectivo lo queremos proyectar en lo que es en el sur de Mar del Plata, sepamos que el sur de Mar del Plata tiene un inconveniente, que es la factividad hidráulica, así que estamos trabajando toda la obra en conjunto con la dirección de transporte para poder proyectar muchas de esas calles. A ver, no mencioné Mario Bravo y Cerrito, que vamos a continuar trabajando, no mencioné Sainz y Vélez Arfil, que estamos trabajando, o sea, tenemos varias zonas, o sea, hoy si tuviéramos que comentar toda la obra que tenemos proyectada para Mar del Plata, les puedo asegurar que llegamos a las 12 del medio día, y yo me voy a quedar con calles sin nombrar, así que tenemos proyectado mucha obra para el sur. Pablo, la obra de Mario Bravo, ¿incluye cordón cuneta? Incluye cordón cuneta, es un cordón cuneta especial si se quiere, porque no es el de 15 centímetros que se tiene proyectado, o que uno ve en las inmediaciones de Mar del Plata, sino que es un cordón más bajo, es un cordón de contención, y como decía hace un rato también, tenemos proyectado también la zarza en el colectivo, que es una situación importante donde va a tener una rampa de desaceleración para el colectivo, y una rampa de aceleración para poder volver a ingresar a estos carriles, que va a tener dos carriles por mano, o sea, le vamos a hacer el carril central, como decía un cantero de un metro treinta, más las dos vías de cada mano. Hoy a la mañana le llamaron a los camioneros, que habitualmente trabajan para el envial, camioneros particulares, que están allí en Soberruta 38, no sé si llamaron a una protesta, planteando que no tenían tareas asignadas, y por otro lado están pidiendo un aumento. ¿Este plan viene, supongo yo, a dar la respuesta a ese planteo de que no tenían tareas asignadas? Bueno, no era la idea hablar en esta reunión de esto, pero ya que lo preguntaste, te digo, o sea, no es ni más ni menos que otra de las tantas negociaciones que a veces tenemos habitualmente, o sea, la sufrimos en el buen sentido todos los años, porque vemos la posibilidad de aumentar la tarifa que mantenemos con los camioneros, y siempre, es lógico esto, siempre estamos en esta puja, si se quiere, digamos, por los valores. Nosotros tenemos un tarifario vigente, para redondear tu pregunta, el cual vamos a aumentar un porcentaje, el cual el ente pueda pagar, y no nos veamos involucrados como en otros años, o cuando asumimos la gestión, donde teníamos una gran deuda con los camioneros, y tuvimos que saldarla nosotros. Así que nosotros vamos a pagar lo que corresponda, y lo que el ente pueda pagar. Vamos con otro de los temas, que la estaban inculpando a la compañera, entonces yo salgo a denunciar, porque le querían hacer borrar el report, que es un documento fundamental para nosotros, le hacen borrar. Entonces, bueno, al ver la situación esa tan injusta, que la despide a la compañera, yo resuelvo salir por las redes sociales, a difundir esto. Entonces viene el dueño y me dice, me quiere dar plata para que me vaya y me calle, o me quede y me calle. Así que yo decido no recibirle, y salir a la lucha. ¿Están denunciando entonces dos despidos y una situación de hostigamiento? Estamos denunciando una situación, no solamente de despido arbitrario, de hostigamiento, sino también de encubrimiento, donde no se respetan los derechos de los adultos mayores, que son sujetos de derechos. Señora, ¿cuál es la tarea que usted realizaba y la otra compañera despedida? Las dos realizamos una tarea de cuidado integral de la persona y lo que encumbe al auxiliar de enfermería. Estamos pidiendo la reincorporación. Sí, estamos pidiendo la reincorporación. Ustedes dependen de este trabajo, es el único trabajo que tienen. Sí, dependemos de este trabajo. ¿Y el acompañamiento de la CTA autónoma? Sí, el trabajador. ¿El hogar se encuentra en qué lugar? ¿Libertad 32-22? No, está ahí Independencia se encuentra. Todavía no tuvimos un diálogo con la empresa, porque la vez que vinimos a entregar una nota, nos increparon, le pegaron a ella. Así que fue imposible poder tener un diálogo hasta el momento. Y estamos muchas organizaciones acá. Agradecerles el apoyo de la CTA autónoma y todas sus organizaciones que ellos tienen. Los compañeros de Votamos Luchar y el espacio sindical de base al cual pertenezco. Vamos con otros dos temas, porque saben ustedes que como consecuencia del despido de 5 trabajadores de ANSES aquí en la ciudad de Mar del Plata, nos está atendiendo al público en las 4 UDAI, en las 4 sedes de ANSES en nuestra ciudad. Tenemos más detalles a través de lo que nos decía el representante de ATCTA Navarro en el día de ayer. Lamentablemente la semana pasada nos hemos enterado la triste noticia del despido de trabajadores. Trabajadores con un promedio de 10 años de antigüedad que realizaban sus tareas de forma normal durante todo este tiempo. Pero bueno, entendemos que Mar del Plata no escapa a la política de ajuste y de achicar el Estado que tiene el gobierno de Mauricio Macri donde en lo que va del año ya hay más de 1.500 trabajadores estatales que lamentablemente y sin ninguna causa han sido despedidos por eso en la ciudad de Mar del Plata, en todas las sedes de ANSES, en las 4, en estos días se están realizando medidas de fuerza sin atención al público, pidiendo la reincorporación de todos estos trabajadores. ¿Cuántos días van a estar sin atención al público? Bueno, hasta que esta situación no se revierta y no haya ningún canal de diálogo, que es una situación que también nos preocupa dado que el gobierno ni siquiera ha mandado los telegramas, sino que le ha impedido a través del bloqueo de sus claves a estos trabajadores que puedan realizar su tarea. No tenemos ningún canal de diálogo para poder reunirnos con el gobierno para ver qué va a suceder con esta situación. Hasta tanto no haya alguna novedad, van a continuar las medidas de fuerza. ¿Estos casos de despidos son exclusivamente de Mar del Plata? No, no son exclusivos de Mar del Plata, es de ANSES en términos generales en todo el país, insistiendo en esto, en la línea del plan de achicar el Estado. También tenemos que ser muy claros al decir que todos estos trabajadores iban todos los días y cumplían con su función para no entrar en esto que el gobierno plantea que son ñoquis. Bueno, esto no es así, esto es una mentira, por eso todos sus compañeros están realizando la retención de tareas. ¿Eran planta permanente? Sí, 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 trabajadores de planta permanente, lo cual nos llama más la atención, pero bueno, entendemos que no tiene que ver con casos puntuales, sino con una política en general. Toda la actualidad informativa desde Canal 2 de Mar del Plata para todos ustedes, finalmente se entregaron en la noche del día de ayer los premios Estrella de Mar, con un aditamento que fue la no televisación, una tarea que vino realizando oportunamente desde hace 20 años aproximadamente, con una tarea previa de la grabación de los lugares y todo un trabajo de edición realmente muy bueno que vino haciendo por 20 años aproximadamente, Canal 2 de Mar del Plata, hasta hace dos años aproximadamente. Bueno, en la noche de ayer no hubo directamente televisación, Canal 7, por ejemplo, la televisión pública decidió pasar la entrega de los premios Carlos de Villa Carlos Paz, precisamente al espectáculo de aquella provincia argentina. Pero en la previa a la entrega de los premios, dialogamos con Claudia Lapacó, con Valentina, su nieta, por la obra El Ardor. Esto nos decían. Estoy muy contenta de estar acá, tenemos tres nominaciones, además feliz porque mi nieta Bárbara Tilly ha actuado en el mes de enero en Filomena, Marturano, así que todo perfecto. ¿Qué tal se puede hacer de lo que va de la temporada? Que está muy bien, está muy bien, estamos contentos. Y de vuelta con la gente, ¿no? Pero por supuesto, yo sé que la gente que viene se va muy contenta con el espectáculo, hace más de dos años que lo representamos y eso es maravilloso. Será un momento especial entonces los Estrellas de Mar, ¿no? Volver a Mar del Plata. Esto, claro que sí, un momento especial. ¿Acompañado a su nieta? De mi nieta que actuó en el mes de enero, ella estaba contratada solo por enero. Y le fue muy bien y está muy feliz. ¿Cómo fue esta primera experiencia en Mar del Plata? Maravillosa. Debutar aparte con mi abuela y con este obrón fue fabuloso, fue muy lindo. ¿Tiene la edición de Estrellas de Mar para vos? Sí, y primeros premios que, bueno, estoy en una obra eternada porque siempre a todos los que fui ir acompañando a mi abuela. Así que ahora no solo acompaño a mi abuela, sino que soy parte de la obra que me hace muy feliz. Valentina Bassi, El Ardor, una de las obras más nominadas en los premios. Sí, estamos re contentos. Y bueno, acá viniendo a disfrutar de la noche. ¿A qué crees que se debe tantas nominaciones? Nunca se sabe, nunca se sabe. Cuestión premios nunca se sabe. Siempre es como una llapa. A veces viene, a veces no viene. Mi trabajo es hacer lo mejor que pueda y rendir al máximo de mis posibilidades. Y todos hicimos eso. A veces igual haces eso y no pasa nada. Pero en este caso sí, vino la gente, hubo boca en boca, nos nominaron. O sea que salió todo re lindo y lo estamos disfrutando. ¿Cuáles son las expectativas? Pasarla bien. Pasarla re contra bien. Hoy es una fiesta. Así que sí, las expectativas siempre es pasarla bien. ¿Qué balance podés hacer de esta temporada? Bueno, a nosotros nos fue re bien. Así que el balance es, qué bien la pasé este verano. Bueno, no, re bien la verdad. Es una sala inmensa el auditorium donde estamos. Llenarla era muy difícil y lo logramos. Así que cada noche es una fiesta. Uno viene relajado a encontrarse con colegas y con ganas de ganar también, por supuesto. A disfrutar de una noche fantástica. A disfrutar de una noche única, fantástica. Es la noche del verano, la noche de los premios Estrella de Mar, por supuesto, que nada, uno ve ahí reflejado el trabajo que hizo durante todo el año. ¡Te lo llevás vos! ¡Te lo llevás vos! ¡Adiós! ¡Te lo llevás vos! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡Te lo llevás vos! ¡Estumbre! Bien, y fue premonitorio lo que le decía la gente allí a Fátima Flores, que finalmente se quedó con el Estrella del Mar de Oro. Allí ha estado la tarea de nuestros compañeros Ángela Damboriana y Walter Gómez en la previa, entonces, a la entrega de los Estrella en la noche del día de ayer, donde este equipo de Canal 2 Noticias también estuvo dialogando con Santiago Obal, con Marcelo de Benis y Maximiliano Guerra. Esto nos decía. Sí, por supuesto, una carta de mi hijo Mariano me decidió a que tenía que venir. Nunca voy a ninguna entrega de premios, porque no me gusta competir, y mucho menos con mis colegas. Pero hoy viene con mucho gusto, porque estoy en una compañía hermosa, donde me tratan con respeto y cariño. ¿Qué te pareció el llegar, el ver las luces, la alfombra roja? ¿Qué te pareció llegar, ver la alfombra roja, las luces, toda esta gente esperándote? Yo la vi la alfombra roja ya otras veces, cuando hice el Oscar en Estados Unidos. Esta es la primera vez que piso la de Mar del Plata. Muy contento, con mucho calor y mucha ansiedad, a ver qué va a pasar esta noche con como el culo. Así que tenemos siete nominaciones y estamos muy felices, muy halagados. ¿A qué crees que recibieron tantas nominaciones? No, es una obra de teatro muy especial, está muy bien escrita, excelentemente dirigida, producida, y cuando vos tenés además un buen libro y un elenco de luthiers del humor como mis compañeros, y una escenografía como acá está, pocas veces, pocas veces uno puede mostrar el escenógrafo, acá está. Hay grandes actores, grandes actores. Es un monstruo, lo he disfrutado también en varias obras de teatro también, así que es un lujo, y él está eternado, así que es parte de las siete nominaciones. ¿Cómo va la respuesta del público? ¿Cómo va la temporada? Va muy bien, es una temporada que arrancó de menor a mucho mayor, gracias a Dios, y esperamos una muy linda semana ahora para carnavales, aquí en el Neptuno, en Santa Fe al 1700. Nos tocó estar nominados, junto con Lulú Michelli, que nos cuenta su historia de amor en el escenario, haciendo este maravilloso homenaje a Horacio Ferrer, que era su marido, y nada, felices, quererme así, piantados todos. ¿Qué expectativas hay? Y todas, vos sabés cómo es este premio, este es un premio que valora el esfuerzo, que valora el venir a Mar del Plata, que valora la cultura a la gente que viene de turismo, y la verdad que bueno, muy lindo. ¿Qué balance se puede hacer de la temporada? ¿Qué balance se puede hacer de la temporada? Muy bueno, muy bueno, porque, a ver, fue una temporada difícil, difícil para todos, pero a nosotros nos fue bastante bien, así que bueno, estamos contentos, y que bueno, que tiene también, ¿qué sé eso?, el color de volver a reabrir un teatro como el Provincial, y tener, nada, bueno, la invitación de Gustavo Giordano, que no está con nosotros ahora, pero bueno, debería trabajar con él y con Luciana. Vamos a compartir también el testimonio de Coco, que es la única banda marplatense que estuvo nominada para la entrega de los premios en la noche del día de ayer, y del periodista de espectáculos La Fausi, que dialogaron con Canal 2 Noticias. Porque había muchos espectáculos, sobre todo nos resultó difícil para mí el teatro marplatense y el teatro alternativo de aquí, porque vi como 40 obras, y era difícil porque había muchas buenas. ¿Qué se tuvo en cuenta para decir esta obra tiene que estar nominada? Y todo, tenemos que ver todo. Por empezar, el gusto es muy particular, no sé cómo explicarte. Se tuvo en cuenta todos los factores, iluminación, luz, vestuario, pero también, sobre todo, el libro. Y yo, especialmente, yo, Jorge La Fausi, me fijo en la dicción, porque últimamente los actores no tienen buena dicción, y no se les entiende mucho lo que dicen. Entonces, lo que yo escucho es la dicción. Porque a veces, como ahora está de moda el teatro de movimientos y corporal, se olvidan del texto muchas veces, de pronunciarlo bien. ¿Hay más títulos este verano, pero también hay más obras de calidad? Hay muchas obras de calidad. Tanto en el teatro alternativo, o en el marplatense, como en este teatro. Por ejemplo, acá hay una obra que para mí va a ser historia, como otras obras, que es el ardor, es una gran obra. ¿Es una candidata para la estrella de Mar de Oro? Puede ser, pero no sé. No sé porque hay varios candidatos, ¿no? En realidad, no sé si se votan obras a veces, a veces sí, ¿no? Coco, bueno, exiliado, primera nominación en las Estrellas de Mar. Contanos un poco cuáles son las expectativas, ¿no? Bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder estar acá. Es un honor para nosotros poder representar lo que es el género, ¿no? El género rock, metal, y estar en esta eterna de, digamos, grandes figuras de lo que es la movida de verano. Y bueno, nos pone felices poder llevar la bandera a nuestro género. Y bueno, compartir esta noche con todos ustedes. ¿En qué ternas están nominadas? Mejor Recital. Estamos dentro de la gira de nuestro disco y bueno, felices de que nos hayan elegido para poder, como dije antes, poder representar esta movida. Bueno, contentos de estar acá. ¿Qué es lo que nos podés contar de Exiliado? Exiliado es un proyecto de familia, amor y pasión. Hace casi 10 años que estamos con la banda y hemos hecho muchos amigos. La música es algo muy mágico que te junta con gente a través de sentimientos y creo que es lo que nunca se tiene que perder. Y la verdad que hoy es una noche que nos pone contentos y simplemente queda disfrutarlo, que es lo más importante en estas cuestiones. ¿Vas a Marplatense? Marplatense, nacida del sur de la ciudad, del barrio Alfar. Y bueno, estamos con la gira de nuestro disco en la vía de la muerte y metiéndole garra y coraje. Vamos con otro de los temas. Lo anticipamos en el día de ayer. Finalmente se concretó la marcha atrás en el proyecto del oficialismo por el reordenamiento fiscal. Esto que correspondía a directivas del Ejecutivo Municipal. Desde el propio bloque oficialista reconocieron la necesidad de hacer unos retoques. Es precisamente en este proyecto la concejal Coria de Cambiemos esto dijo. Hemos recibido a lo largo de estos dos meses una gran cantidad de inquietudes, sobre todo de los sectores afectados por algunas modificaciones que tienen que ver con quienes están grabados y quienes no, tratamiento, alícuotas. ¿Cuáles sectores, por ejemplo? Y entre notas formales y presentaciones informales, por ejemplo, de la Asociación Frutio Hortícola por la inclusión de la actividad primaria, el sector pesquero vinculado a la exportación, los colegios profesionales, los titulares de teatro, la Cámara de Libreros, UCIP, la Cámara de Publicidad y empresas también de muchos años en la ciudad. La verdad que hemos recibido varios. También, por supuesto, hemos estado analizando la A, hemos tenido intercambio de opiniones con estos temas entre nosotros. y bueno, creo que ya ahora estamos, sobre todo por lo avanzado del año, ya necesitamos comenzar a hacer un análisis definitivo. ¿Puede haber cambios en este sentido luego de todas estas críticas y estos pedidos de tantos sectores? Yo entiendo que sí. Por supuesto, siempre el Consejo puede hacer las modificaciones atendiendo a la necesidad de financiar el presupuesto. En esto hay un grado de responsabilidad importante que tenemos, pero también he visto cierta permeabilidad por parte del Departamento Ejecutivo para atender algunas modificaciones, así que es probable que surjan también del propio Ejecutivo estos cambios. Y de los trascendidos, de que hubo un pedido del Gobierno de provincia para que haya cambios, ¿nos puede decir algo al respecto? No, sí he escuchado algunas manifestaciones, sobre todo del área de cultura y hasta de la propia Gobernadora con el tema de los teatros, que esto fue al principio de la temporada, donde también hay que entender que para Mar del Plata no empieza el primero de enero el año, sino que tenemos una actividad cíclica muy importante vinculada a la temporada de verano, pero que se gesta en septiembre, en octubre, es cuando los empresarios y los sectores deciden qué precios son los que van a ofrecer. O por ejemplo, en el caso de publicidad, que es otro de los que hemos también hecho un análisis bastante profundo, la cartelera que se utilizó en el mes de enero, seguramente sus condiciones se acordaron en octubre. Y grabar para todo este año sería casi como grabar hacia atrás, porque la temporada fuerte en este tema ya pasó. Está previsto que el día 15 de marzo próximo, familiares de caídos en Malvinas viajen precisamente al archipiélago. Tenemos este adelanto formulado por Julio Aro, esto nos decía. La verdad que una alegría que estábamos esperando, hace mucho tiempo esta noticia de que el día 15 de marzo los familiares van a poder viajar a las islas. Por un lado estamos contentos porque después de tanto tiempo, esos papás, por más que le va a costar muchísimo ese viaje, tiene una carga emocional impresionante, van a poder estar por fin en la tumba donde se encuentra su hijo. ¿Esto será el 15 de marzo? El 15 de marzo está previsto eso. Lamentablemente, por otro lado, hay muchos papás que no van a poder ir por una cuestión de salud. Pero la verdad que no saben cómo hacer para que... Hay una mamá, en un caso muy patético, muy triste y tierno a la vez, una mamá quedó ciega. Estuvimos el otro día con ella, no ve absolutamente nada. Dice, yo hijo voy igual, solamente me tienen que llevar hasta la tumba de mi hijo, donde me voy a arrodillar, lo voy a besar y quiero decirle todo el amor que tuve para él. Así que es muy inconmovedor la historia de los padres. ¿Como mentor de este proyecto estará acompañando a los familiares? Esa es la idea. Yo iría atado de la rueda del avión, pero jamás le quitaría el puesto o el lugar a un familiar, a un papá o a un hermano. Si hay lugar, por supuesto que vamos a estar. Si no hay lugar, el lugar es para los padres. Por otro lado, desde la fundación está acompañando a distintos grupos de alumnos que ganaron un viaje a Malvinas. Sí, eso del concurso que se transformó en otra cosa es maravilloso. El día 10 estamos pisando las islas con 17 alumnos y un excombatiente, que es Daniel Cuse, que es la primera vez después del 82 que pisa las islas. Así que también con una carga emocional muy, muy particular de contenerlo también a Daniel en un momento especial. Punto final para este compacto de noticias. El reencuentro, Dios mediante, la tercera edición será junto a todos ustedes. Luego, a partir de la hora 19, muy amables, y será, si Dios quiere, hasta ese momento. El reencuentro, Dios mediante, la tercera edición será junto a todos ustedes.